Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde ya hablaremos de un imaginario energético distinto. Hay escenarios que nos dicen que nuestro consumo energético no puede continuar en un modelo de crecimiento que ya no es sustentable, que nos daña y daña nuestra relación con la naturaleza. Para hablar de ello conversaremos con Luca Ferrari, doctor en ciencias de la tierra de la Universidad de Milán, con postdoctorado en el Instituto de Geología en la UNAM e investigador del Centro de Geosciencias de la UNAM Campus Juriquilla en Querétaro. El doctor Ferrari es experto en el análisis del sistema energético nacional y global y sus implicaciones para el futuro de la civilización y la sustentabilidad. ¿Hemos rebasado los límites? Doctor Luca Ferrari, muchísimas gracias por esta conversación para la oveja eléctrica. Muchas gracias a ustedes por invitarme, es un gusto. Oye, y pues hablemos pues del problema de la transición energética que pueda ser sustentable, porque el problema que tenemos es que pues estamos ya prácticamente en un escenario que podría llamarse cuando el destino nos alcance. Estamos hablando del problema del apagón energético que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué podemos hacer para tener una transición energética sustentable? Sí, como lo dices, Pepe, en realidad estamos en una situación donde hemos alcanzado el máximo de la producción de petróleo a nivel mundial. Desde 2005 no crece el petróleo convencional, como lo llamamos. Ha crecido un poco el petróleo de Lutita, de Esquistos, esto del Shea, famoso de Estados Unidos, pero también está llegando a su máximo. Y tenemos una energía cada vez más cara. Cuesta cada vez más dinero encontrar petróleo, extraer petróleo, gas y carbón. Y hay que recordar que esto, que son los combustibles fósiles, representan el 84% de toda la energía que consumimos. Y si bien las energías renovables han crecido en los últimos años, representan todavía una fracción bien pequeña del consumo. Entonces, el problema que tenemos es que también esta otra energía, esas fuentes alternas, no son independientes de los combustibles fósiles. El sol llega todos los días, tenemos el viento, tenemos la biomasa, etcétera. Pero las máquinas, los aparatos que hemos ideado y construimos para aprovechar la energía del sol, la energía del viento, ocupan energía fósil. Se construyen con derivados del petróleo. La minería que requieren todos estos equipos, los minerales críticos que necesitamos para los paneles, para los aerogeneradores, se hacen a través de la minería que se hace con diésel. El procesado se hace con combustibles fósiles. Entonces, tenemos un problema de que no son totalmente independientes del petróleo, el gas, el carbón. Y también la variabilidad de la generación solar y eólica se compensa principalmente actualmente con gas natural, en México por lo menos, y en la gran parte de los países. Entonces, no es tan sencillo salir de estos combustibles fósiles que van menguando y que han creado el problema del cambio climático con otras fuentes que no tengan estos problemas de no ser renovables y de no tener impacto ambiental. Por eso que hay una escuela de pensamiento dentro de la academia, sobre todo en Europa, pero también en Sudamérica, en parte en Estados Unidos, que habla que no podemos resolver el problema aumentando la oferta de energía, sino tenemos que hacer un uso mucho más parsimonioso de la que tenemos. En ese sentido, tenemos que ser mucho más eficientes y reducir la cantidad de energía que consumimos. De hecho, tú planteas que hay dos soluciones en este marco. Una que es la solución tecnológica y otra, un cambio de imaginario que tiene que ver con una solución civilizatoria. Hablemos de esos dos paradigmas. Sí, o sea, la solución tecnológica es la que nos venden todo el tiempo, incluso del crecimiento verde, digamos. O sea, donde se supone que con tecnología vamos a poder desacoplar el impacto ambiental del crecimiento económico. Pero la realidad empírica nos muestra que no es así. O sea, en los últimos 50 años crece la economía, crecen las emisiones de CO2, crece el impacto ambiental, crece el consumo de materias primas. Entonces, ese desacoplamiento no se puede ver. Hay que pensar a otro imaginario que implica dejar de ver el crecimiento económico como algo necesario, posible y positivo, sino tratar de tener una sociedad mucho más sostenible, sustentable. Es decir, no pensar en el crecer, sino en el vivir mejor. Y eso lo podemos hacer si renunciamos a muchas cosas que no son necesarias. Vivimos en una sociedad que nos empuja al consumo y al consumo de productos que no son necesarios, que no son ni siquiera, no nos hacen más felices, salvo a lo mejor cuando lo compramos unos días. En realidad, las cosas que nos dan una felicidad más sostenible son las relaciones humanas, o tener más tiempo libre para hacer cosas que nos gusten. Recojo las palabras del doctor Ferrari, debemos hacer un uso más parsimonioso de los recursos energéticos que tenemos. Ello implica pensar en otro imaginario más allá del consumismo que reduzca las desigualdades en el uso del bien común energético. De ello, seguiremos conversando después del corte con el doctor Luca Ferrari. Mientras tanto, pasamos una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Siempre un gustazo estar aquí, Pepe. ¿Y qué nos traes el día de hoy? Que estamos arrancando con energía, pero hay que cuidar también cómo se expresa esa energía. Justamente hoy les quiero platicar del cambio climático. Como saben, el cambio climático ha impactado en todo el mundo y sus consecuencias son devastadoras. Sequías, inundaciones, huracanes, incendios, migraciones forzadas y pérdidas económicas, entre muchas otras consecuencias. Y la situación se pondrá peor si no hacemos algo y dejamos que la temperatura del planeta aumente a 1.5 grados centígrados. Por ello, es de suma relevancia actuar durante los próximos 30 años para que en el año 2050 hayamos logrado reducir a cero las emisiones provenientes del sector energético a nivel mundial. En México es indispensable mejorar la eficiencia en el uso de la energía y generarla por medio de fuentes renovables locales como la bioenergía, geotermia, hidroeléctrica, eólica y solar. De ahí que el CONACYT, a través de los proyectos del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático, busque promover la transición energética de forma justa y sustentable. Por supuesto que hay mucho que hacer y todos y todas debemos encontrar la manera de aportar un granito de arena desde nuestra cancha, pues al final solo existe un planeta y el reloj está contando. Es muy importante este tema, el reloj está corriendo. ¿Qué podemos hacer? Es clave reflexionar sobre ello. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica, querida Aura. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el Dr. Luca Ferrari sobre el problema de las desigualdades en el consumo energético y la necesidad de un nuevo imaginario para preservar este bien común. Como de rayo con tintes verdes y dorados que nos permite alumbrar un imaginario energético distinto, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica para seguir conversando con el Dr. Luca Ferrari, destacado investigador en el Centro de Geosciencias UNAM, Campus Juriquilla, Premio Universidad Nacional en el Área de Ciencias Exactas. El Dr. Ferrari nos habla de las desigualdades en el consumo energético y la necesidad de pensar en economías locales más sustentables. Lo que se propone es que las economías tendrían que ser mucho más locales porque el gasto principal de la energía que tenemos está en el transporte y esto es también transporte de bienes y productos que se producen en los cinco continentes dan la vuelta al mundo para que luego lleguen a nosotros. En realidad, esto gasta mucha energía inútilmente. Deberíamos entonces tratar de consumir lo que se pueda producir en una región de algunos cientos de kilómetros, digamos, ir a una relocalización de la economía. Deberíamos producir bienes que pueden durar mucho tiempo, o sea, poner fin a lo que se llama la obsolescencia programada, que el producto después de dos o tres años lo tenemos que comprar de nuevo, etcétera. Construir cosas que puedan durar lo más posible y que cuando no puedan repararse se puedan reciclar los materiales porque eso genera menos impacto ambiental, evidentemente. La minería tiene un gran impacto ambiental. Entonces, sí, en lugar de ir extrayendo cada vez más minerales, que cada vez es más difícil, reciclamos los productos, eso reduce también el impacto ambiental. Y también reduce las emisiones, por supuesto. Si reducimos los consumos de energía, reducimos los consumos de materiales, reducimos fuertemente las emisiones de efecto invernadero. Y estamos hablando de pasar también del paradigma de ser consumidores a algo que tú llamas ser prosumidores. Hablemos de esto, me parece muy interesante el postulado. Hay toda una escuela de pensamiento que impulsa la idea de que se pueda generar la energía eléctrica particularmente a nivel local, a nivel comunitario, a nivel de cooperativas, a nivel de unas cuantas casas, digamos. Muchos lo tenemos ya, ¿no? Estos paneles solares, digamos. Pero eso de constituirse en cooperativa de producción y consumo de energía es lo que se llama ser prosumidores. Que uno no dependa siempre de una gran empresa o del Estado, sino que pueda a nivel local producir parte al menos de la energía que necesita y quizás también parte de la comida. O sea, si nosotros vamos a tener un poco más de tiempo, a lo mejor ganamos menos dinero, pero podemos tener más tiempo para cultivar un huerto, para hacer algún tipo de trabajo que luego se puede intercambiar en el interior de una comunidad. Yo sé hacer esto, tú sabes hacer lo otro. Entonces, ya no hay un intercambio monetario ahí, ¿no? Ahí hay un término que se usa, la desmercantilización de las necesidades básicas. No tener que comprar todos los bienes y servicios, sino en parte poderlo hacer uno mismo. Yo creo que ese es el futuro. Es un futuro distinto de lo que nos plantean estos, digamos, escenarios hipertecnológicos, de energía infinita, de viajes a Martes, de inteligencia artificial, de redes inteligentes, etcétera, coches eléctricos para todos. Pero ese futuro yo creo que no es posible para la mayoría de la gente. Podría serlo para una pequeña parte de la población. Pero aquí entra el problema, que estamos en un mundo muy desigual. Tenemos una desigualdad brutal. En México, por ejemplo, el 10% más rico de la población consuma y entonces emite también 7, 8 veces más que los desiles más pobres de la población. Entonces, ahí hay un problema que es reconocido ya en la literatura internacional científica de más alto nivel, donde la desigualdad es un problema. ¿Qué podemos hacer para cerrar estas brechas, para enfrentar estos problemas? De ello seguiremos conversando con el doctor Luca Ferrari después del corte. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos habla de otros ritmos con los que nos podemos relacionar con la naturaleza a través de los asombros que nos brindan los finos instrumentos de la ciencia. Pues, querida Miriam Moscona, bienvenida a este espacio que hoy es también de la abeja eléctrica. Totalmente, una abeja que poliniza ovejas. Y fíjate que cuando se habla, por ejemplo, de los principios del surrealismo, se plantea que la poesía no tan solo tiene que vivir en el papel, sino que puede encarnar en la vida cotidiana. ¿Cómo encarna en las abejas? Bueno, lo primero que quisiera decirte es que los sumerios es una de las civilizaciones más antiguas que, como sabes, surgió entre los ríos Eufrates y Tigris. Y con su escritura pictográfica, lo que lograron fue reflejar algunos datos sobre su vida que han llegado hasta nuestros días. Las abejas son importantísimas para el ecosistema y, pues, ya lo veramos. Ya lo verás y ya lo veré y ya lo verá el mundo. También son importantes para la poesía y enseguida veremos por qué. Hoy le presentamos fragmentos de un largo poema y de una larga pasión por las abejas. El texto que a continuación escuchará pertenece al libro, a un inédito, Espacio Abeja, del poeta mexicano Emiliano Álvarez. Embarradas de polen, las abejas satisfacen la voluntad sexual que no podrían las plantas por sí mismas. A cambio, llevan néctar de vuelta en la colmena, donde lo rejurgitan un centenar de veces de una boca a otra boca, de un vómito al siguiente, hasta que logran volverlo una sustancia lo suficientemente espesa y se hace miel al centro del panal. La gente cuando mira una colmena piensa que ve un panal. Una colmena, en realidad, está hecha de panales recubiertos. Si una casa es la suma de sus muros o del espacio que los muros crean, los panales son justo ese vacío. Mal ejemplo. Un panal es sus celdas y una celda es ya un espacio hecho de muros. Tal vez funcione mejor un edificio, el edificio, la colmena, cada piso un panal hecho de celdas, cada celda un espacio hecho de muros. Un edificio, sí, pero acostado. La oveja y la mosca le agradecen al poeta mexicano Emiliano Álvarez que nos haya prestado una celdita de su espacio abeja. Nuestra querida Miriam Moscona en La oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el doctor Luca Ferrari sobre la necesidad de un imaginario energético distinto y los proyectos que se impulsan en México en esta dirección. Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan nuevos horizontes del bien común energético, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con el doctor Luca Ferrari, destacado científico coordinador junto con el doctor Omar Macera del Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático de CONACYT, en donde se interna en la generación de imaginarios distintos de nuestra relación con la naturaleza y el bien común energético. Y en estos escenarios, ¿qué es lo que se está haciendo en México justamente para tratar de ver cómo se puede transitar a un mundo en donde tengamos una mayor sustentabilidad energética? ¿Qué programas específicos se pueden realizar para que esto no se plantee en términos de utopía? Sí, aquí en esta administración ha habido como dos visiones un poco así, no siempre concordantes. Digamos, ha habido una política de impulso todavía a los combustibles fósiles, al rescate de Pemex, CFE, que en parte yo creo que es necesario, porque el Estado tiene que tener cierto control sobre un sector estratégico como lo es la energía. Sin embargo, por ejemplo, otra parte siempre de este gobierno, que es el CONACYT y hoy mi colega, doctor Omar Macera, somos los dos coordinadores del Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático de CONACYT, uno de los grandes 10, de los 10 programas que CONACYT ha impulsado en esta administración para tratar de abordar estos temas relevantes para la sociedad. Entonces nosotros nos fuimos por otra parte, digamos, complementaria que consideramos del problema, que es precisamente esto, abordar el problema de una gestión de la demanda energética, porque ya no podemos subir la oferta energética, y también de la justicia y, digamos, combate a la pobreza energética, que en México es muy, muy grande. Hay 28 millones de personas que se consideran que no pueden cubrir sus necesidades energéticas básicas. A lo mejor tienen un foco, pero no tienen, digamos, lo mínimo para una vida digna. Entonces, bueno, nosotros tenemos cuatro grandes ejes donde hemos financiado proyectos pilotos, que se llaman proyectos de investigación e incidencia. ¿Por qué? Porque son proyectos construidos entre un grupo académico y un sujeto social, una comunidad, un pueblo, digamos, algún tipo de actor social que presenta una necesidad. Y entonces la academia no va ahí y le dice, ah, yo tengo tu solución. Más bien se construye entre los dos la solución óptima. Por ejemplo, tenemos varios proyectos de ahorro energético en el sector de transporte, de eficiencia energética, sustituciones de combustibles fósiles por energías renovables en pequeñas industrias. Los dos sectores, transporte e industria, son los que más consumen energía. Pero sobre todo tenemos proyectos en ámbito rural, lo que llamamos sistema energético rural sustentable. O sea, zonas rurales donde hay pobreza energética, donde a través de un sistema de diferentes fuentes renovables se puede contribuir a mejorar la calidad de vida de estas localidades. Y ha sido una experiencia muy interesante. La primera vez que se hace en México esta manera de hacer investigación aplicada. Antes era investigación solo aplicada para las grandes empresas. Y ahora lo que se está haciendo es bajar esto a la sociedad. Y no viniendo con, digamos, con lo sabio que saben todo, porque luego no lo sabemos. Nosotros vivimos en nuestra torre de marfil a veces y no conocemos las condiciones reales de la población. Sino uno tiene que ir primero a platicar. Y entonces a través de conocer las necesidades reales de la población poder solucionar, poder proponer una solución tecnológica, sí, pero que tenga también que ver con cómo se usa la energía, ¿no? Con una equidad mayor, incluso con una perspectiva de géneros, con una perspectiva también intercultural, etc. Tenemos un país donde todavía hay muchas comunidades indígenas. Entonces, solo hemos podido financiar una ventana de proyectos, pero son proyectos que yo creo que van a ser muy útiles porque luego se puede replicar a mayor escala y empezar a solucionar esos problemas que padece una parte importante de la población. Luca, finalmente estamos hablando del horizonte posible de la esperanza. ¿Qué es lo que en este marco te da posibilidades de pensar que sí podemos hacer una transición energética, inteligente y sustentable? Pues justamente yendo a visitar todos esos proyectos, muchas veces en comunidades rurales, me ha dado más esperanza porque hay personas que con relativamente poca energía, pocos recursos, pueden hacer maravillas. Sobre todo porque hay este sentido de la comunidad. Nosotros que vivimos en las ciudades muchas veces somos ya muy individualizados, pensamos siempre solo en términos de yo, mi familia, bueno, quizás algunos amigos, pero digamos se ha perdido un poco esta sensación, esta comunalidad entre los vecinos, entre los que vivimos la misma situación, poder tener cierta, compartir ciertos objetivos y colaborar para conseguir ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, digo, hemos visto cooperativas de secado de productos agrícola, con sol, micro redes con paneles solares, pero también con biodigestores, entonces producir energía para las necesidades básicas de la gente. Entonces, esto es claramente algo pequeño, si lo queremos ver, pero se puede multiplicar mucho. Y entonces yo creo que hay que tener esta esperanza que sí es posible un mundo distinto. Pues, doctor Luca Ferrari, de verdad, muchísimas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ahí están las muestras de un imaginario distinto dirigido a una transición energética sustentable, un camino en el que hay que pensar fuera de la caja para buscar los horizontes de la esperanza. Agradecemos la presencia y el conocimiento generoso del doctor Luca Ferrari en La Oveja Eléctrica. Y bueno, la música también se mueve en el territorio de pensar lo impensable, con la gracia y creatividad de nuestro querido juglar cósmico, Fernando Rivera Calderón. Pues, querido Fernando Rivera Calderón, esta es la canción de La Oveja Eléctrica. La quisiera cantar, Pepe, pero se me fue el pronto. ¿Cómo? No, no es cierto. No, ni que fuera un robot o un androide o un político, Pepe. No, tú nunca usas esas cosas. No, no, no. No soy androide, pero ayer soñé con ovejas eléctricas. No soy un bot, pero en mis sueños vi dudas dialéctricas. Porque la ciencia a veces se suspicara y de su espíritu a todos salpicara y porque el arte y la ciencia románticas van a su lecho y se ponen bien cuánticas. No soy androide, pero ayer soñé con ovejas eléctricas. No soy un bot, pero en mis sueños vi dudas dialéctricas y ovejas eléctricas. No, perdón, Pepe, esa ya es la de chiquitita de Abba. Me perdí, me norteé, gachísimo. Perdón, amigos. Pero de todas maneras, en tus ojos vi dudas dialéctricas y ovejas eléctricas. Ay, te quiero, Pepe. Igualmente, mi padre. No, me perdí. 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 No, me perdí.